Bueno, en primer lugar he querido ser el primero en denunciar ante las SS de cultura pues la denunciación de diversos gobiernos. Hay 210 páginas web, hemos entregado una denuncia por cada página, desde aquí hay un listado de web, pues autoinculpándose que están descargando sin permiso de su obra. ¿En qué consiste este... bueno, o sea, entiendo que esto forma parte de un movimiento en contra de la ley SINME, ¿en qué consiste? ¿Por qué hacerlo así? Pues la ley SINME yo considero como autor que es la llave que cierra la puerta a la universidad cultural y creativa. Se actúa contra los enlaces, o sea, ahora se actuando directamente contra la libertad de comunicación, incluso contra el derecho de libertad de creación y de comunicación. Entonces, pues consideramos que una denuncia de este tipo, yo creo, va a ser impiable. Es una ley que hace de nacer y hasta lo que nada es el caso. Y creo que tanto para todas las personas creativas como todas las personas entendedoras, por extra vas a un vehículo como es Internet, tanto para explotar tu obra, como negocios en general, pues es algo que a la larga nos puede salir bastante. ¿Tú eres miembro de las GAE? Sí, soy miembro de las GAE. Entiendo que también dentro de las GAE hay otras visiones sobre la ley SINDE, no sé si supongo que habrás hablado con los compañeros o cómo... Las visiones respecto a la ley SINDE son los grandes y los pequeños. Los pequeños, cualquier medio de difusión que sirva para darnos a conocer, pues va a ser bienvenido y tenemos un medio. Y solamente pues hay que saber lo que viene el negocio. Y bueno, aquí estamos hablando ya de un medio que es el presente, de hace años, no es algo mejor que pensar en un futuro, esto es así, no, es el presente. Y todas las acciones que se hagan para impedir que se coerce esta libertad porque son acciones que en un futuro, pues, tendrán sufrir. ¿Cuál sería...? O sea, entiendo que también habréis pensado en alternativas a la ley SINDE, de que maneras de controlar, que no se descargue un contenido por el que de otra manera se podría pagar, pero que no impida a los artistas más pequeños poder distribuir su trabajo y las a conocer. Yo creo que sí que a legislar algo lo que hay que hacer es una buena ley marco de copiabilidad. Es decir, aunando en las nuevas tecnologías las necesidades de las personas creadoras, por un lado, y las necesidades de los consumidores, por otro lado. Si todo este lío nos está mostrando para la ley SINDE es por los intermediarios, realmente, ¿no? Que son los que quizás se lo requieren. Una distribuidora de un lío que va a lograr el 60% de su valor, para poder decirlo, un diario de internet, eso no es necesario. En cambio, como autor, yo voy a llegar a mucha gente. A través de internet, tengo la distribución de ese lío. Entonces, el marco debe ser este. El marco legislativo debe ser de propiedad intelectual para permitir que el autor empiece a decidir de una vez. Empiece a decidir de una vez. Porque ahora mismo quienes deciden por personas editoriales. Y respecto a la música en concreto, yo creo que más que una ley SINDE, la ley SINDE, la ley SINDE, la ley SINDE, la ley de la música. Porque los músicos no tienen un motivo de la publicación, es decir, por la sociedad social, tienes que estar pagando por tocar en los sitios y todo eso. Entonces, si realmente se quiere ayudar a los autores, a las autoras, a los sectores, etcétera, que se legisle en ese sentido, más que cerrando página web, que a la larga, pues, primero no va a tener ninguna... Esta ley no puede prosperar. Si cierran una web, van a aparecer 50 años. ¿Por qué dices que no va a prosperar esta denuncia? Tú denuncias a las 200 webs y es imposible... No, yo no digo que no vaya a prosperar esta denuncia. No, yo imagino que no prospero nada porque soy un autor independiente. Y parece ser que esta ley está hecha solamente para el inicio y para cerrar cuatro páginas web y después ya se acabó. Yo creo que no va a prosperar en SINDE, puesto que si cierras una página, van a aparecer 40. Y, de todas formas, el problema que tiene esta ley es que actúa sobre los enlaces. Hay una indefensión jurídica, por un lado, y después la persona denunciada tiene que demostrar lo indemostrable, que es que, porque ya no se habla solamente de... ya no de lucro, sino que un posible daño. Claro, eso es... públicamente entiendo que es una perversión. Y en cuanto llegue un juez, pues, lo van a acabar tirando para atrás.